Mujer Las veces que me ha visto olor a la batería de tu amor Voy a buscar o donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieran ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos estás de mí? ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a buscar o donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieran ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¡Gracias! ¿Quién sabe por dónde andarás? ¡Gracias!